Hola, buen día a todos. Buenas. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Buenas, profes, a todos. Les pedimos que apaguen los micrófonos. Vamos a tener ahora el momento de la charla. Primero yo les voy a presentar a José. Y mientras les voy presentando, esperamos a toda la gente que se va conectando. Están entrando uno tras otro. Bueno, les pedimos a los que van entrando, primero de nada, buenos días, buenas tardes. Que apaguen los micrófonos. Y vamos a comentarles un poquito cómo se gestó la reunión. Bueno, no paran de entrar. Déjenme un segundito que terminen de entrar todos. Capaz, David, podemos regalarle cinco minutos a la gente para que se termine de conectar y ahí arrancamos. Sí, 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 esperamos unos cinco minutos a la gente para que se termine de conectar porque están uno tras otro conectándose. Bueno, vamos a ver. Pero ahora, último momento, nos conectaron de un par de colegios de San Rafael, Mendoza. Se están conectando ahí con Martín García y compañía. Se están conectando de un colegio que tiene orientación en informática de la provincia de Mendoza. Con Martín García estudiamos juntos en La Plata y bueno, ahí salió el contacto. Tenías razón, José, están entrando. Cinco minutos más y están entrando una voz. Es práctica, práctica que sabemos utilizar en reuniones multitudinarias. Dejamos unos minutitos hasta que la gente se termine de acomodar y... Porque por ahí salen de una reunión y ya se demoran algunos minutos y hasta que, bueno, se suman. Así que, nada, está bueno. Claro, perfecto. Ahí parece que se calmó un poco. ¿Voy introduciendo, José? Bueno, lo que le queríamos comentar, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, en mi caso, yo soy docente de la materia Entornos Virtuales y Ciudadanía Digital. Es una materia que trata de entender, de comprender el mundo de la ciudadanía digital. Y abordamos desde el e-government, el e-commerce, distintas áreas de lo que es la cibercultura. Entonces, bueno, como José es mi primo, somos parientes, se me ocurrió decirle que podía dar una charla. Y, bueno, y ahí gentilmente accedió. Hoy por hoy, Mercado Libre, simplemente para que tengan una idea, es la empresa de tecnología más valiosa de Latinoamérica. Es la empresa más valiosa de Argentina. Vale arriba de 60 mil millones de dólares. Y es una empresa que no para de innovar en un montón de aspectos de la tecnología. Inteligencia artificial, comercio electrónico, big data y un montón de cosas más, ¿no? Bueno, para comentarle un poquito los antecedentes de José. José tiene 11 años de experiencia en la industria del software. Empezó trabajando en la empresa GameLob. Es una empresa que se dedica a hacer videojuegos. Después trabajó en Hewlett Packard, en Machinalis. Es una empresa proveedora de servicios con software en inteligencia artificial. Y hace dos años trabaja en Mercado Libre. Pasó del área de Cross Machine Learning a Machine Learning Manager. Es como gerente del Machine Learning, que es, digamos, un área de la inteligencia artificial. Decime, corregime después de eso si me equivoco, ¿no? Actualmente dirige a 25 personas en total. Algunos están en Córdoba, otros están en Colombia. Y tiene a cargo cinco líderes técnicos del proyecto con los que trabaja a diario. Bueno, es una hermosa oportunidad. Y, bueno, sin más los dejo con José que ahí le va a empezar a comentar. Las preguntas, perdón, una cosita. Las preguntas las dejamos para el final. Cuando José termina, él nos va a avisar y ahí vamos a poder hacer todas las preguntas que querramos. José, todo tuyo. Vale, gracias David. Ahí espero que todos me escuchen bien. Bien, si hay algún problema con mi micrófono, me avisan, me dejan un mensajito. Ahí, indíquenme por favor si están viendo mi pantalla. Sí, se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Ahí arrancamos. Un minutito, yo me acomodo acá un par de cositas. Y ya arrancamos. Bueno, antes que nada, agradecer a toda la gente que se ha sumado. Agradecerte a vos, David, por la iniciativa, por la demostración de interés, por el desafío. También nunca tuve, o nunca generé quizás la oportunidad de conversar con chicos de una escuela, o con profes de colegios, durante, bueno, ya mi carrera profesional. Un poco para compartir experiencias y generar el diálogo. Sí les cuento que en oportunidades hemos recibido proyectos de grupos de alumnos de colegios acá en Córdoba. Y los hemos ayudado a llevarlo, si quieren, a recorrer todo el caminito del proceso, o las buenas prácticas del desarrollo de software. O al menos las que nosotros entendemos que lo son. Así que bueno, nada, contento con la iniciativa, de poder compartirles un poquito mi experiencia. Ojalá y espero poder generar un poquito más de interés en todo lo que es la tecnología, en lo que es e-commerce. Y en otros aspectos también. Espero no aburrirlos. Y si al final de la presentación o en algún momento post-charla me quieren dejar feedback, comentarios, espacios de interés, se los voy a agradecer. Así que, bueno, nada, es de lo que un poquito cada uno, o al menos yo, y los equipos con los que trabajo, nos nutrimos para ir mejorando. Punto. Dicho eso, la charla tiene que ver con lo que dice el título, ¿no? Un poco, una mirada, acercarles un poquito al mundo MELI. Lo que es el área donde trabajo, que tiene que ver con una parte de la inteligencia artificial, que es Machine Learning, y algunas aplicaciones en el mundo del e-commerce. Y al final, digamos, ya cerrando la charla, conversar sobre algunos tips, o algunas recomendaciones, si quieren, de lo que yo entiendo, de lo que es mi visión, y de lo que he ido generando a lo largo de este tiempo, alrededor de liderazgo de equipos. Un poquito la agenda es la que les planteo acá, ¿no? Una breve intro ahí que ya me hizo David, así que gracias por eso. Repasar un poquito MELI, el tamaño y el impacto del desafío que tenemos, y que vamos a tener hacia adelante. Algunos conceptos, si se quiere, como para ir introduciéndonos a los problemas reales que resolvemos en Mercado Libre, con Machine Learning, con Ciencia de Datos, repasar algún caso de éxito, y por ahí tener también la oportunidad de, en ese contexto, entender a qué desafíos se enfrentan las máquinas, que en algún punto intentan simular las decisiones que pueda llegar a tomar un humano. Y bueno, como les decía, como último punto, por ahí algunas recomendaciones desde mi lugar, y dejar espacio para preguntas sobre el final. Dicho eso, pasamos un poquito rápido por este lugar. Un poco ya lo que comentó David, yo estudié Ingeniería de Sistema en Córdoba, en la UTN y en la Católica. Hoy les quiero, digo, sobre ese punto me detengo un ratito y les quiero comentar algo. Yo no terminé mi carrera, no soy un profesional, no tengo mi título, no logré tener mi título de Ingeniería de Sistema, porque de chico empecé a trabajar, mientras estudiaba, y logré, en principio logré, el crecimiento, digamos, profesional, que tuve que tomar una decisión y me incliné más por el lado de continuar trabajando y seguir perfeccionándome, y la carrera profesional, y desprioricé la universidad, y hoy escuchaba una charla, hoy tuvimos la oportunidad de juntarnos y de reunirnos con Daniel Rabinovich. Daniel Rabinovich es uno de los founders de Mercado Libre, y le hicieron una pregunta sobre este punto y yo la comparto plenamente, y 100%. Le preguntaron qué sentido por ahí tiene estudiar Ingeniería en Sistemas o carreras afines a la tecnología, si en muchas oportunidades no te hace falta el título para empezar tu vida profesional. Y la respuesta de él fue... Tiene como dos partes. Una parte es... Programación podés estudiar en la universidad y fuera de la universidad. Él contaba que muchos de los mejores programadores que él conoce no tienen su título universitario. Pero por otro lado, lo que él dice es la universidad te sirve para desarrollarte como persona, para incorporar herramientas más allá del aspecto técnico y que en concreto te van preparando para tu vida profesional. Así que es sumamente importante y este es el mensaje que me parece que es valioso que puedan iniciar, darle continuidad y finalizar a todos los canales de los cuales disponemos para aprender. Los canales, si se quieren, online y a aquella carrera que uno elija con título de grado. Y ese me parece que era un mensaje lindo para compartir que yo lo comparto plenamente. Así que, nada, detenerme un ratito ahí para mencionar eso. Y un poco de lo que decía David, tengo varios años ya en la industria del software y la tecnología. Mi rol es el que se menciona ahí, Machine Learning Manager. Siempre digo cuando entrevisto gente o personas, cuando me preguntan un poco qué hago, hay un baseline o una línea base de cuáles son mis responsabilidades, mi alcance. Hay una parte clara y hay una parte que es más gris y que tiene que ver con cómo uno interactúa con sus equipos, quiénes son las personas que pertenecen a ese equipo, quiénes son los otros interesados alrededor de un proyecto y cuáles son sus características, cuál es la sensibilidad del área donde uno se está trabajando. Entonces, a partir de ese conjunto de variables, uno termina, o yo termino entendiendo y definiendo de qué manera le aporto valor al equipo, que es el que finalmente termina ejecutando, si se quieren, las tareas y construyendo la solución. Y, bueno, el equipo, como les decía David, aproximadamente 25 personas, varias de ellas nuevas en Bogotá y en Córdoba, ¿no? Yo estoy en Córdoba, creo que no se los dije, pero bueno, yo estoy radicado acá, me vine a estudiar de La Rioja, me van a escuchar arrastrar la R en algunos momentos, soy riojano, me vine a estudiar y ya me quedé acá, me casé y, bueno, ya trabajo con cinco líderes directos y ellos trabajan con sus proyectos, son entre cinco y seis proyectos en paralelo que están corriendo. Y siempre algo que me gusta contar, al menos cuando charlo con la gente, cuando entrevisto personas, cuando damos alguna charlita, es contar algo de mi vida personal, que siempre me parece que nos acerca, como personas, les quiero mostrar una foto de mi familia, mi esposa y tenemos tres hijas, nunca llegó el varoncito y ya no queremos seguir ahí probando, ya ahí nos quedamos. Esta foto es algo que nos caracteriza, nos gusta viajar, nos gusta cuando se podía, nos gustaba viajar, esperemos que pronto podamos volver a tener la oportunidad de seguir viajando y conociendo lugares lindos. La siguiente tiene que ver con algo, representa una idea, digo, algo que empecé a hacer en este, hice mucho en esta, y vengo haciendo mucho en esta nueva normalidad, tiene que ver con la cocina y con cocinar así un poquito la llama, así que eso estuve haciendo mucho, se los quería contar. Y quise sumar algo loco barra peligroso que en algún momento hice en mi vida, y de lo cual estoy contento que venga a ver con tiburones, bueno, ahí estoy con mi señor en una foto. Contarles un poquito de mi vida personal, me gusta el fútbol, no quise agregar ninguna foto referida a de qué equipo soy, para no generar iras y vueltas, pero me gusta mucho el fútbol, digo, amateur es lo mío. Bueno, nos metemos un poquito entonces en lo que es el ecosistema de Mercado Libre. El ecosistema de Mercado Libre se representa un poco en esas líneas, en parte, ¿no? Es una empresa, es un marketplace, es una empresa tecnológica de las más grandes de Latinoamérica, está con presencia en 18 países, tiene oficinas en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, y se van a seguir abriendo nuevos centros de desarrollo, nuevos centros de distribución, ahí les voy a contar un poquito más sobre cuáles son todas las aristas o las áreas. Es una empresa que tiene más de 12.000 empleados y tiene una proyección de duplicar la planta de tecnología para el 2021. Esto es, la planta de tecnología, estamos planificando, se está planificando la incorporación de alrededor de entre 3.000 y 4.000 partiles más de tecnología para el 2021 y con la idea y la intención de empezar a ejecutar ese plan en el cortísimo plazo, o sea, empezar a adelantar la ejecución de un plan del año que viene, porque posiblemente no tengamos tiempo de sumar tanta gente. Eso es un poquito una parte del contexto de lo que es Mercado Libre. En esta próxima slide lo que les quiero contar es y mostrar que esta imagen representa en gran medida las unidades de negocio que tiene Mercado Libre. Mercado Libre en sí, para ser, digamos, como marketplace, si quieren es ustedes cuando hacen una búsqueda o cuando se, por ahí compraron o buscaron algún producto, le llamamos marketplace a toda la, al front o a la pantalla que uno navegue y busca con su, en su navegador, digamos, según su interés. Mercado Pago es la unidad de Payments en la cual procesa los pagos ya sea utilizando dinero en cuenta, como puede ser dentro de Mercado Pago o bien los pagos vía tarjeta de crédito u otros tipos de pago que uno tiene la posibilidad de utilizar. Envíos tiene que ver con toda una red de logística con terceros y propia que tiene Mercado Libre y que sigue construyendo y sigue, y sigue creciendo, creciendo la propia, ¿no? Es armando centros de distribución con el objetivo de manejar y de ser owners y responsables de la experiencia de punta a punta, ¿no? De la compra de un producto. Hoy existen centros de distribución que se llaman Fulfillments y son galpones, por ahí podrán haber visto en la tele, en alguna nota, lo que le damos en ese caso es un tipo, digamos, de envío que el vendedor puede elegir, en ese caso se le da la posibilidad al vendedor de poder guardar el stock en galpones propios y encargarse desde el momento de la compra hasta el momento en el que le llega el producto al comprador, encargarse de toda esa experiencia Mercado Libre per se, ¿no? El vendedor solamente va y deja su producto en el galpón y todo lo demás sucede vía plataforma. Mercado Crédito es una unidad de negocio que te permite acceder a créditos para la compra de productos por ejemplo hay una sección donde se puede tiene que ver con lo que es Mercado Libre publicidad y por ahí tiene que ver con cómo haces para lograr un poquito más de relevancia si se quiere en las publicaciones que uno tiene y Mercado Shops es otra sección también donde uno tiene la oportunidad como vendedor si se quiere de una serie de productos de poder montar su propio negocio virtual para a partir de ahí gestionar las ventas si se quiere Nike tiene su propio portal dentro de Medi para vender sus productos ¿qué les quiero contar con esto? que Mercado Libre tiene un ecosistema armado donde podés ir de punta a punta desde la compra del producto el pago el envío e incluso disponibilizar o poder disponer del dinero para poder comprarlo a través de un crédito acá también me hacía sentido acercarles algunos datos referidos a el trimestre anterior se procesaron 400 millones de transacciones en términos de pagos ¿no? 400 millones de transacciones 400 millones de pagos sucedieron a través de la plataforma de mercado pago entre mayo junio y julio y para que tengan una idea el volumen de dinero que se manejó es de 11 billones de dólares adicional a esto en el último año se registraron 52 millones de compradores 11 millones de vendedores estos publicaron alrededor de 290 millones de productos o artículos y esto es lo que genera por otro lado digamos es la demanda digamos entre la oferta y la demanda genera generan por ejemplo 425 visitas al sitio por segundo o sea hay 425 personas que acaban de hacer una visita aproximadamente en este último segundo que estoy hablando o realizar una búsqueda y eso también te lleva si se quiere a entender que están sucediendo 16 compras en este último segundo que acaba de pasar 16 compras por segundo es la métrica que hoy tenemos referido a ese punto por ahí no mucho más que agregar en esto digo hay mucho mucho para hablar pero me resultaba interesante acercarles estos datos y esta información para que tengan una idea del contexto y del volumen de desafíos que desde tecnología tenemos y vamos a tener hacia adelante porque el contexto de crecimiento y la proyección de crecimiento es importante bueno me resultó interesante también acercarles algunos datos respecto a cómo ha cambiado el comportamiento del usuario en en esta nueva realidad en esta nueva normalidad en este contexto de COVID tengo si se quiere por ahí podría ser data un poquito esa vieja digamos no cuento todavía con la información del último trimestre pero me resultaba relevante poder mostrarles cómo ha evolucionado el uso y el comportamiento de los usuarios con estas plataformas digitales y virtuales y de e-commerce en particular entonces acá lo importante es bueno ustedes están viendo los números ¿no? cómo ha crecido teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que les mencionaba hace un momento en términos de millones cómo ha incrementado desde si se quiere la semana 1 que podemos tomar como semana 1 allá por principios de marzo hasta la semana 10 mediados de mayo aproximadamente cómo ha subido el tiempo de navegación y la cantidad de búsquedas por usuario son números extrapolados a esas cantidades son altísimos y hoy son muchísimos más altos estoy seguro la siguiente tiene que ver con cómo la cantidad de cómo ha empezado a utilizar la gente las personas servicios de pagos digitales en este caso obviamente de mercado libre pero cómo ha ido evolucionando el comportamiento esto de me pasa en la diaria digo yo sé hace mucho que soy usuario de plataformas digitales e intento andar casi sin billetes físicos en mi bolsillo pero cómo una situación de necesidad dispara en los usuarios explorar nuevas alternativas y sobre todo lo importante es tener me parece buenas experiencias porque si eso sucede logramos tener una recurrencia y una continuidad de la vida del usuario en la plataforma entonces acá los datos son grandes son los cambios grandes digamos la cantidad de pago de servicios se ha incrementado muchísimo las transferencias y las recargas que son tres de las cosas que se midieron pero lo importante es ese cómo ha venido cambiando el usuario y un poco la intención de estos gráficos es mostrarles eso darles algunos datos de cómo ha ido evolucionando en términos de entregas y de envíos 1.400 millones de entregas diarias registradas ¿no? eso es un récord para mayo y el dato acá importante que me gustaba traerles fue que el 55% de esas del total de esas entregas a nivel región sucedieron en un máximo de 48 horas el punto importante ahí es que hoy en algunas ubicaciones en algunos lugares Marco Libre dispone de dispone de la posibilidad de entregar en menos de 24 horas el producto que acabas de comprar entonces por ejemplo yo estoy en Buenos Aires yo estoy en Cava y me compro un celular a la mañana y es posible que a la tarde de ese mismo día lo estés recibiendo si la promesa de la entrega está indicada de esa forma ¿no? en 24 horas o en menos de 24 horas 5.000 millones nuevos compradores estos son adicionales a la cantidad de usuarios la evolución de cómo se han comportado los mercados digamos de Brasil México y Argentina son los vienen siendo y son quizás los principales pero a todo esto también se sumó Colombia, Chile y Uruguay que han tomado y vienen tomando muchísima relevancia esta variación que ven ahí al costado el year over year es comparado al mismo momento del año pasado y bueno de nuevo suena repetitivo pero bueno es en parte mostrarles cómo mostrarles cómo ha ido creciendo y cómo ha ido evolucionando el comportamiento de los usuarios en los diferentes productos que tienen Mercado Libre bien acá llegamos a la parte que se empieza a poner al menos a mí me gusta más un poquito más interesante y que les quiero contar que es parte del ecosistema de Melly parte del ecosistema de Melly son los datos los datos datos que nosotros guardamos información que se guarda y que se registra que va desde el momento en el que acá estamos mostrando ejemplos de un celular pero va desde el momento en el que alguien realiza ejecuta una búsqueda o hace un clic en el botón de buscar hasta que compra y envía algo y todas esas transacciones son guardadas en formato de registro ya sea de transacción ya sea de comportamiento de usuarios como de transacciones propiamente dichas un pago un envío etcétera y eso lo que nos permite bueno el número es 4 mil millones de registros en base de datos por día lo que siempre me interesa y me gusta contar acá es que Mercado Libre es una empresa para hacer lo que hoy en el área en la que trabajo estamos haciendo ¿por qué? porque tenemos los datos y los datos persisten y están guardados y la información está muchas veces para trabajar en proyectos de inteligencia artificial de machine learning de data science como sea una de las limitantes suele ser la cantidad de datos que uno tiene para poder lograr resultados y poder impactar en el negocio ese es un incentivo si se quiere para la gente para las personas que les interesa trabajar en este tipo de desafíos como les decía toda la información queda guardada en nuestra plataforma desde desde un scroll desde una pregunta que alguien hizo desde un like a algún producto hasta la compra los datos y la información de envío etcétera y esos son habilitadores como quien menciona ahí para iniciativas de machine learning A-B-Test A-B-Test si me preguntan por ahí posiblemente no todos estén sepan A-B-Test es la manera en la que para un grupo de usuarios disponibilizamos dos escenarios diferentes y evaluamos los resultados en base al comportamiento que estemos esperando que tengan por ejemplo posiblemente para David y para mí el título de una publicación sea sea más o menos marquetinera y eso implique que él o yo podamos comprar más entonces para una misma publicación nosotros tenemos la posibilidad por la infraestructura tecnológica que tenemos de disponibilizar un mismo objeto o una misma publicación con dos escenarios diferentes y entender de qué manera se comportan la población a la cual les pusimos la publicación A versus la población a la cual les pusimos la publicación B y en ese sentido poder entender y obtener insights y tomar decisiones hacia adelante si la población B compro mucho más el producto que la población A y empiezo a tener sentido y a oler de que el cambio que estamos explorando experimentando es válido y bueno no mucho más no mucho más que eso en esta en esta pantalla lo que me gustaría o lo que quiero que de aquí se lleven esta pantalla en particular es que los datos los tenemos y existen y persisten y los podemos usar bien ¿cómo es el entorno de trabajo en bueno gracias ahí por los comentarios después los leo bien así no me distraigo ¿cómo es el entorno de trabajo de los equipos de tecnología? yo pertenezco a un equipo de tecnología es un área si se quiere que tiene que ver con Machine Learning y el aprendizaje automático de máquinas a ver nosotros utilizamos la tecnología para atacar las oportunidades y las problemáticas de negocio para desarrollar también y para construir el producto que estamos construyendo y que estamos desarrollando y siempre teniendo enfoco y prestandole atención al usuario y a su experiencia entonces de alguna manera al menos esas tres patas o esas tres verticales tienen que convivir para poder construir las soluciones un poco si se quiere el norte el norte está puesto en lo que necesita el negocio en lo que se define como roadmap de producto y cuando hablo de producto si se quiere para poner un ejemplo puede ser disponibilizar un nuevo tipo de envíos y cuáles son todas las necesidades a partir de esa decisión cuáles son todas las necesidades tecnológicas o herramientas tecnológicas que hay que construir pero sobre todo foco en el usuario y la experiencia porque al fin y al cabo nosotros en Masco Libre construimos un producto para que se use y para que y su experiencia va a determinar o determina si se quiere el ciclo de vida de ese usuario que lo que esperamos es que no muera nunca en el corto plazo sino que tenga que tenga continuidad a lo largo del tiempo un poquito redundante pero quizás pero hace sentido trabajamos muy de cerca los equipos de tecnología con el equipo que define el producto y con el equipo de negocio porque a partir de esas tres de esos tres verticales al menos nos nutrimos para tomar decisiones y para poder entender y definir cuáles son las piezas tecnológicas que tenemos que construir para atender esas necesidades y un poquito cómo planificamos esto está muy bueno porque a principio de año se definen y se setean goals específicos y estratégicos a nivel compañía y si quieren un ejemplo puede ser uno de los goals de este año tiene que ver con continuar mejorando en tener una experiencia de compra de clase mundial en mercado libre y ese es un goal estratégico a partir de ese goal estratégico que se define a nivel corporación a nivel empresa cada una de las unidades de negocio empieza a definir sus objetivos para que apalanquen y que colaboren con ese objetivo general entonces por ejemplo el marketplace que de nuevo como les digo si se quiere la pantalla que ustedes ven de mercado libre el marketplace una de las iniciativas que definió como objetivo tiene que ver con la construcción de un catálogo de un catálogo de productos y ustedes me dirán cómo nos acerca eso a tener una mejor experiencia bueno el disponer de un catálogo de productos como uno puede ver quizás en alguna revistita de abono en alguna de esas revistas lo que nos permite a nosotros tener un tener un catálogo y cómo eso impacte en el auditorio tiene que ver con que empezamos a ser dueños de la información del producto que se está queriendo publicar entonces evitamos por ahí errores o malintenciones de algunos vendedores en la publicación en sus publicaciones ¿no? y en quizás por erróneamente o por alguna malintención brindar información incorrecta y que después yo como comparador termine comprando algo que esperaba que tenga ciertas características y finalmente tiene otras características entonces ahí lo que intento hacer es contarles cómo desde un goal estratégico una unidad de negocio define sus propios objetivos y nosotros desde el equipo de Machine Learning empezamos a colaborar en la construcción de ese catálogo pero de alguna pero automatizándolo entonces es donde se unen si se quieren los tres puntos punto bueno hasta ahí no sé David contame vos quizás cómo vengo vengo muy rápido crees que baje un poquito la velocidad sube la hora mucho y rápido me parece que venís bien seguí nomás como lo tenías teniendo dale excelente bueno perfecto vamos vamos entonces por ahí con una breve intro que nos va nos va a dar algunos conceptos que nos van a permitir entender cómo quizás un poquito funciona funcionan los equipos las soluciones y los ejemplos que les quiero contar hacia adelante a ver el otro día el otro día me preguntaba David me decía che pero yo comentaba que ibas a hablar sobre inteligencia artificial porque yo le hablo mucho quizás de Machine Learning o de ciencia de datos y le contaba David que hay mucho mucho buzzword o muchos muchas palabras que están de moda y que y lo que me me interesaba era poder de alguna manera visualmente tener una una explicación respecto a a qué es cada cosa y y en este caso acercarles esto de que la inteligencia inteligencia artificial es es una engloba si se quiere al Machine Learning o al Deep Learning que son técnicas que se utilizan para la resolución de problemas en concreto la inteligencia artificial se la menciona ahí un poquito quiere decir o alguna de las definiciones que encontramos es la capacidad de que una máquina pueda ejecutar algunas funciones que puedan estar asociadas a la mente humana y si se quiere actuar como si fuese una resolviendo problemas etcétera el punto que sigue es si se quiere o los dos puntos que siguen entre Machine Learning entre Data Science y entre Deep Learning son el conjunto de técnicas que nosotros estamos utilizando actualmente para resolver problemas reales de usuarios y de y alrededor del e-commerce en Mercado Libre para ya sea problemas de negocio o situaciones de 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 producto etcétera entonces me van a escuchar hablar mucho quizás de 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 un modelo o de Machine Learning o de Data Science pero en concreto ahí digo la definición si se quiere y se puede hablar mucho pero el Machine Learning tiene que ver con este con cómo a partir de un conjunto de datos una máquina tiene la capacidad de aprender por sí misma y en la medida en la que transcurre el tiempo poder ir evolucionando y aprendiendo de nuevas de nuevos entornos de cambios etcétera y y si se quiere la distancia con el Data Science tiene que ver con por ahí la herramientas matemáticas estadísticas programáticas etcétera que nos brinden la capacidad de obtener insights y conocimiento a partir de la data histórica que ya tenemos y esa es información que nosotros podemos generar para empezar a tomar inicialmente decisiones hacia adelante entender cómo se comportó el usuario en un code site en los aspectos que se nos ocurran nos ayuda a tomar decisiones en los lugares en los n lugares donde haya que tomar decisiones para mejorar perdonen si se escuchan a mi beba estoy durmiendo acá en mi cama del lado denme un minuto por favor que se le acerco a la mamá y y ya vuelvo a ver si me ayuda ahí va ahí se la lleva la mamá no dije nada gracias bueno perdón ¿dónde estábamos? ok no bueno les contaba a ver si se quiere a la ciencia de datos usualmente la estamos utilizando internamente para poder aportar valor de una manera quizás más rápida sin la necesidad de realmente tener construido un modelo y poder y tenerlo si se quiere productivo en una infraestructura en un sistema mucho más amplio pero nos sirve la ciencia de datos para poder extraer información insights que nos permitan o que le permitan al área de negocio al área de producto tomar decisiones hacia adelante y es valor e impacto que que suele suceder que acercamos en un plazo intermedio entre que entendemos el problema identificamos la oportunidad evaluamos la viabilidad de la solución y empezamos a trabajar en la construcción del modelo ni hablar ni hablar del preprocesamiento de los datos porque si bien tenemos los datos los datos pueden pueden tener algo de basura pueden tener ruido pueden no estar en el formato en el que nosotros necesitemos entonces digo es nada tiene muchas partes complejas pero que a su vez lo hacen muy interesante ¿no? al construir piezas tecnológicas y en esta área específicamente les quería contar por ahí algunos ejemplos a ver un caso de uso por fuera del mercado libre cuando asumo que todos utilizan alguna red social y que por ahí muchos de ustedes pueden utilizar Facebook cuando uno carga una imagen la la misma el mismo sistema te detecta caras detecta rostros y a su vez también puede detectar o recomendarte quiénes son las personas a las cuales corresponden esas caras bueno por detrás hay todo un sistema complejo que trabaja tallando identificando o marcando la data la información que le permita a estos sistemas inteligentes poder recomendarte el nombre que corresponde a una cara ni hablar de poder identificar una cara en una foto luego les voy a contar algunos ejemplos más del ecosistema y del mundo del mercado libre en los cuales he trabajado así que vienen luego algunos puntos que me gustaría que se puedan llevar de esta presentación tienen que ver con algo que les mencionaba al principio existen muchas definiciones y por ahí o varias si se quiere para las mismas para las mismas palabras conceptos quizás un poquito diferentes pero lo que lo que tienen que tener en claro es que Big Data Machine Learning Data Science Inteligencia Artificial Business Intelligence son todas son todas áreas que no son iguales son diferentes en algunos lugares se pueden los conjuntos se pueden interceder hay intersecciones pero no es lo mismo el otro punto que también es algo es algo que quizás con la experiencia que por ahí tenemos con los equipos lo podemos decir es el hacer Machine Learning es la pasa de uva o el la fruta del pan dulce ¿no? es una partecita chiquita dentro de un sistema dentro de un sistema real porque nosotros apuntamos a que lo que construyamos brinde soluciones a los problemas o las necesidades que tenemos entonces eso llevado a una infraestructura tan grande como la que tiene Merit tiene sus complejidades y quizás el trabajo en la construcción de ese modelito que pueda con un input tener un procesamiento masajear la información y poder obtener un output o un resultado que sea el que nosotros esperamos es una partecita nomás de todo lo que tenemos de todo lo que hacemos si se quiere como equipos que construyen soluciones el otro punto es siempre gracioso uno ve las películas y bueno nada el machine learning reemplaza a los humanos siempre siempre hay necesidad de un humano o de una persona que brinde información y que sea input para que una máquina un modelo un algoritmo puede evolucionar y después el mercado libre en el contexto del mercado libre siempre el negocio es lo primero después viene machine learning y los casos de uso pero siempre como les decía hace un ratito estamos buscando la manera en la que podemos empezar a aportar valor a entregar e impactar en el negocio lo antes posible y esto quiere decir que por ejemplo por ahí un problema se puede empezar a resolver con algún conjunto de reglas duras entonces por ejemplo si pasa A entonces ejecuta B eso no tiene nada de machine learning tiene una lógica pero de esa forma con reglas así tan simples como esa empezamos a resolver problemas que la medida que pasa el tiempo pasan a ser más complejos y a su vez nosotros ganamos tiempo para atender una necesidad de negocio y empezar a construir una solución mucho más inteligente si se quiere que se arregle particular y el otro punto es clave es medir cuál es el impacto que tenemos con lo que hacemos cuál es el impacto de negocio cuál es el impacto en el usuario en la experiencia de lo que nosotros construimos porque eso en parte o en gran parte es lo que hace sentido construir las soluciones que construir bien ¿qué otras cosas les puedo aportar acá? a ver si se quiere no podemos pensar de la siguiente manera a ver un modelo de machine learning o de una máquina que tiene la posibilidad de aprender sin necesariamente ser programada para que ejecute una acción podemos decir que si un humano puede tomar una decisión respecto a una situación y esa decisión no le lleva demasiado tiempo hablemos de algunos segundos seguramente y claramente es algo que se puede automatizar y es algo que una máquina puede aprender entonces por ejemplo poder identificar en un texto si se está hablando si se está hablando de algún tópico como por ejemplo decir che bueno a ver en este texto a identifico puede identificar rápidamente que la persona está hablando de un tipo de envío o de un color si se quiere rápidamente alguien se puede dar cuenta porque más o menos conoce los colores eso es algo que podemos programar que podemos entrenar algún modelito y que una máquina puede empezar a responder sin la necesidad de que haya un humano resolviendo si se quiere ese problema medio sonso que puse pero o ese ejemplo pero es como para que tengan una idea si el humano lo puede resolver si no requiere de creatividad esa resolución si las respuestas son intuitivas ese conjunto de aspectos que dan la pauta de que hay algo que podés o que probablemente lo puedas resolver utilizando técnicas de machine learning ahora por la recíproca si quieren si hay algo que una persona no puede resolver o que la persona duda o le toma mucho tiempo bueno es muy probable que una máquina tampoco porque quizás no tengamos la habilidad de poder enseñarle de poder decirle esto está bien y esto está mal o entonces ahí es donde si quieren volvemos al punto donde machine learning no reemplazo a los humanos esperemos que tenemos que si eso así bueno a ver qué cosas resolvimos utilizando machine learning una de las iniciativas en las que yo trabajo hemos trabajado con uno de los equipos tiene que ver con la predicción del peso y la medida de una publicación ustedes me van a preguntar por qué por qué queremos predecir el peso por qué queremos estimar el peso y la dimensión de un producto de un ítem publicado tiene 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 un poder de aristas esto si se quiere un aspecto que puede ser alguna especie de fraude que algún vendedor nos quiera hacer pero por otro lado tiene que ver con ser justo en términos de lo que se cobra de envío y por otro lado seleccionar o entender cuál es la mejor opción de envío o de carrier en este caso el carrier es el servicio de logística que nosotros elegimos para enviar y uno más que tiene que ver con el último de que no haya una persona pesando y midiendo cada uno de los paquetes que se tiene que enviar porque definitivamente no escala si pero traemos la charla unos minutos anteriores donde les contaba que había migas de millones de envíos es una es algo que no escala digo no sé en cuánto se ralentice la operación si esto llegase a suceder bueno este es un problema que ya estamos resolviendo actualmente nos permite el problema que estamos resolviendo es poder estimar para decir de peso la dimensión de una publicación de algo que no conocemos digo David está queriendo publicar este muñeco este muñequito en su cajita y qué sé yo y automáticamente nuestros son un conjunto de modelos pero nuestros modelos van a poder identificar reprocesando la información que ya cargó David realizando su análisis su procesamiento etcétera la estimación de cuánto es el peso y la dimensión de ese muñequito con su cajita son como les decía nos permite calcular el envío nos permite seleccionar el mejor servicio de logística y agilizar el proceso de pesos y medidas si se quiere en los centros de operación centros de operación pueden ser los galpones de mercado libre entonces como les decía nosotros cómo impactan los modelos que tenemos construidos tiene que ver con ese cuadradito rojo donde te dice che el envío es de 205 pesos en vez de 292 o tiene un descuento ahí porque tuvimos que trabajar en esta problemática hace un par de años mercado libre estimada el peso y la dimensión de un producto haciendo un promedio del peso y las dimensiones de todos los productos que existían en esa categoría entonces ¿qué es una categoría? una categoría es la categoría celulares todo lo que está publicado dentro de celulares debería ser un celular para el caso de celulares posiblemente no haya habido mucho error o mucha distancia en términos de error digo el promedio por ahí hace sentido de que más o menos las cajas de los celulares sin accesorios son de un tamaño similar el peso puede ser similar ahora si nos vamos a una categoría como las de mesas las mesas pueden tener diferentes tipos de material entonces la variación del peso y la dimensión de una mesa va a depender mucho del material una mesa de plástico no es lo mismo que una mesa de hierro y madera sólida o maciza así que bueno y en ese sentido es por eso digamos que tuvimos que sentarnos a trabajar y a diseñar una forma de solucionar este problema el problema o esta necesidad de negocio tenía que ver con poder contar con mejores estimaciones y predicciones de pesos y medidas de todas las publicaciones hace un ratito les comenté que otra de las motivos también tenía que ver con fraude ¿no? ¿por qué con fraude? porque yo me puedo dar cuenta como vendedor que si le cargo menos dimensiones y menos peso a un producto que yo estoy queriendo vender me va a salir menos el envío le va a salir menos el envío al vendedor pero que después finalmente cuando ese centro de logística le pase la factura a Mercado Libre Mercado Libre va a tener que cubrir esa parte o ese desfasaje e incluso ni hablar de que por ahí se pueda seleccionar un servicio de logística que no traslade ese tipo de productos hay servicios de logística que tienen que tienen algunas restricciones como por ejemplo no trasladar productos o paquetes de más de 5 kilos entonces tranquilamente un vendedor podría estar enviando una heladera o una cocina y nosotros podemos haber elegido podríamos estar eligiendo ese servicio de logística que no puede enviar ese paquete porque el peso y la dimensión de ese producto no es correcto bueno un poquito lo que les contaba les adelantaba me adelanté un poquito con lo que sería pero un poco repasando lo que queremos resolver era mejorar la estimación de los pesos y las medidas de las publicaciones ¿por qué? porque eso tiene impacto en los costos de envíos podemos ser más justos de esta forma ya sea si lo paga el vendedor o el comprador podemos elegir el mejor servicio de logística para ese tipo de envíos y podemos agilizar la operación en los centros de logística alguien que no tenga que estar pesando y midiendo todos los productos porque hay un modelito hay una pieza tecnológica que te está diciendo cuánto pesa y cuánto mide aproximadamente lo que está publicado bien bueno acá este es una este es un sub set o una una ¿cómo le podríamos llamar? una línea de trabajo que se desprendió de este proyecto de esta iniciativa que les contaba hace un ratito y es un caso real un carrier o un servicio de logística de Brasil comenzó a multar todos aquellos paquetes que tenían determinado tamaño la problemática es esta la que les comentaba todos los paquetes que tenían más de 70 centímetros de ya sea en alto en ancho en largo ese paquete además del costo de envío que tenía por ese servicio de logística se le sumaban si no si mal no recuerdo eran como 80 reales más o sea era una cifra altísima ¿qué era lo que pasaba? sucedía que los los vendedores sin conocer de esta de esta disposición empezaron seguían enviando sus paquetes nuestros sistemas indicaban que el costo de envío era X y cuando Meli recibía la factura de lo que había que pagar por esos envíos era el X más los 70-80 dólares perdón 70-80 reales que era el precio de la multa porque si ese producto tenía las características de alto ya sea en el alto en el ancho o en el largo excedía los 70 centímetros entonces ahí tuvimos que salir a cubrir esa necesidad digamos o ese problema empezó a ser un problema se pagaban millones de dólares mensuales en extras por estas por estas multas Brasil es el es el centro y es el el mercado más grande del mercado libre valga la redundancia donde más del 50% de las operaciones suceden allá aproximadamente entonces cuál es la decisión que tomamos bueno si alguno de sus si identificamos que alguno de los lados de ese producto en su caja excede ese tamaño le quitábamos la posibilidad al vendedor de utilizar Mercado en Víos que es el servicio de logística del mercado libre entonces en ese caso el vendedor tenía que hacerse cargo de ir y llevar elegir el servicio de logística que quería utilizar y llevar el paquete y por ende pagar el costo extra acá les quiero bien bueno me quedo me quedo desfasado una ya volvemos les quería contar un par de casos más que por encima de los que estamos trabajando pero quería me parece interesante por ahí interactuar un poquito con ustedes simulando lo que una máquina o lo que el modelo tiene que resolver y lo que las decisiones que tiene que tomar en este caso el modelo tiene que decidir si este esta publicación estima que en algunos de sus lados excede los 70 centímetros entonces les doy 5 segundos o 10 segundos para que ustedes me digan si excede si creen que excede o no creen que excede ese tamaño y me lo cuenten por chat en sí o no si se quiere así no así no nos organizamos mejor para ustedes ¿creen que esta publicación excede los 70 centímetros? bien ahí vamos uno si si no no bien no si en el límite ok bueno está se está inclinando el balazo para el lado que sí para el lado de sí bien este producto si excede que ahora lo podemos ver ya lo tenemos identificado pero está bueno el ejercicio me parece para que para que vean en una situación al tipo de decisiones que una máquina que está que responde automáticamente se tiene que enfrentar entonces por ahí en este caso en su gran mayoría hubo algunos no hay pero en su gran mayoría estimábamos que que excedían los 70 centímetros hay un chiquito que puede tener 2, 3 años y directamente lo asocio con mis hijas y más o menos veo el tamaño que tienen y digo bueno no para que alguien entre ahí tiene que tener tiene que tener un tamaño considerable esa es mi manera de razonar si se quiere entonces el modelo se tiene que enfrentar a este tipo de situaciones en este caso y decidir si esta publicación puede ser enviada por ese servicio de logística o se la tiene que restringir en este caso les muestro una una respuesta si quiere cuando nosotros le preguntamos al modelo por esta publicación abajo lo dejo marcado el modelo estima que tiene un 99% de probabilidad que ese producto publicado excede excede ese tamaño ahí el modelo le pegó buenísimo estamos contentos esa publicación se le bajó la posibilidad del envío del envío por ese servicio de logística ahora les pregunto por esta otra es una similar si o no si creen que excede los 70 centímetros este producto bien con varios ahí si varios no bueno este este es un poquito más difícil porque no tenemos la quizás no tenemos la forma de cómo comparar con algún con algún objeto que conozcamos en la vida real digo yo no conozco este producto en la vida real entonces me cuesta decir si sí o si no pero qué es lo que pasa este producto el modelo la máquina dice que está un 90% seguro de que es menor a los 70 centímetros y en ese sentido esta respuesta fue correcta digo es un ejemplo real de nuevo esto es para que puedan para que podamos hacer algún ejercicio y de paso nos sirve para interactuar sobre algunos desafíos a los cuales se enfrenta una máquina y tiene que tomar una decisión sobre sí o si no y que a una persona puede dudar pero no pero pero no le llevaría mucho tiempo para tomar una decisión en 5 o 10 segundos mucha gente contestó sí o no a las preguntas que hicimos bien perdón los llevo un poquitito de vuelta y ya y les quería contar esto les quería contar algunos otros casos nosotros estamos resolviendo de manera automática la detección de publicaciones fraudulentas por ejemplo tomando como 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 input o como como valor la descripción o el título de una publicación analizando la foto esto todo lo hacen modelos máquinas podemos determinar en qué probabilidad o qué chance tiene esa publicación de ser fraudulenta o de estar prohibida para las políticas ya sea de nuestro país o de otros países y a su vez también para las políticas propias de México cuáles pueden ser publicaciones fraudulentas venta de personas venta de órganos humanos venta de armas venta de algunos de algunos medicamentos venta de drogas ese es un caso de uso que estamos resolviendo actualmente con 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 aprendizaje automático otro otro problema que estamos resolviendo son aquí las publicaciones del tipo fake las que las que te dicen che estoy ofreciendo una 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 zapatilla pero en realidad estás comprando una marca trucha que no es nike en realidad hay ahí hay modelos de deep learning que se encargan de analizar la foto y de determinar con qué probabilidad esa publicación es fraudulenta o no o es una es un fake o es algo falso los problemas que suelen traer ese tipo de de falsos son si yo soy el dueño de nike y le le pregunto a mercado libre por qué hay un vendedor que está vendiendo mis productos que son falsos e incluso está generando ganancias y por ende me está quitando oportunidad de venta a mí cuando yo soy una persona o cuando nike es un shop o una marca que está que si se quiere tiene montada toda su infraestructura y todos sus productos en la plataforma entonces si nos preocupamos por identificar estos estos falsos un sistema de recomendaciones yo tengo una manera de navegar y de buscar e intereses en determinadas en determinados dominios en determinados tipos de producto por ejemplo no sé a mí me gusta la electrónica me gusta me gusta la tecnología entonces en mi en mi pantalla de mi usuario de mercado libre es posible que yo empiece a ver productos relacionados a ese tipo a mi interés o al interés de los usuarios entonces los sistemas de recomendación de publicaciones es algo que los resolvemos a partir del aprendizaje automático de máquinas en base a las compras las vistas las ventas etcétera bueno no y después hay varios casos más por ahí si quieren y si les interesa se los cuento al final al final de la charla pero así como yo les estoy hablando un poco del marketplace hay créditos la otorgación de créditos tiene sus modelos de detección de riesgo de crediticio de poder decidir si a un usuario le entregamos un crédito o no y así todas las áreas tienen modelos de inteligencia de aprendizaje automático porque es la forma en la que escalamos en la que en la que en la que vamos resolviendo problemas que hacen sentido resolver con este tipo de tecnología bien los llevo de vuelta les pido disculpas me quedó me quedó ahí entre medio esa esa slide y no las quería las quería mares en base a mi experiencia y bueno lo que he ido aprendiendo del trabajo con equipos múltiples equipos intenté listar algunos de los de los pilares o aspectos importantes que yo considero para desde mi lugar considero que son importantes para construir una cultura de trabajo una un ambiente de colaboración la generación de la confianza de las personas con las que uno trabaja y tiene que ver con esto tiene que ver mucho con la comunicación con hay existen estilos de liderazgo yo quizás mencioné el que considero creo que tengo que es un poco liderar con el ejemplo el otro punto tiene que ver con que la visión la misión y los objetivos sean claros el por qué para qué hacemos las cosas que tiene que ser una pregunta que constantemente nos hagamos para no desenfocarnos eso tiene que ver con particularmente quizás con el negocio pero también a nivel profesional porque los equipos tienen que crecer o ayudar a crecer el negocio persiguiendo los objetivos de la compañía y por otro lado trabajar en perseguir los objetivos y los desafíos profesionales que cada uno tenga como plan de carrera entonces por ahí yo nunca fui desarrollador pero suponiendo que lo fuera mis objetivos profesionales pueden estar pueden estar algo separados que los de algún compañero por qué porque dentro de los equipos de trabajo existen roles y quizás mi objetivo profesional sea perfeccionarme técnicamente lograr ser un experto un experto en la materia ser referente técnico y el objetivo de mi compañero que también es desarrollador puede ser puede estar más por el lado del liderazgo o del trabajo con la gente con las zonas del foco en el negocio de la construcción de un producto entonces creo que creo que hay que trabajar en estos dos puntos en lo que son los objetivos de negocio por un lado porque trabajamos para que al negocio le vaya bien y por ende a nosotros nos va bien y por otro lado poder dar el espacio para el desarrollo profesional y las metas profesionales barra personales que las personas tienen está buenísimo siempre tener responsabilidades claras siempre van a haber grises y no no soy de los que necesitan o tener o tener todo todo super claro para poder empezar a trabajar o hacer girar la pelota como si se quiere con una analogía con el fútbol pero algún nivel base de responsabilidades y de alcance de las personas en términos de responsabilidades de niveles de decisión siempre está bueno que haya y después en la medida en la que se construye la solución de la que nos conocemos como equipo ir trabajando sobre esos espacios grises y sobre ir iterando y construyendo en la medida en la que avanza el tiempo digo no esperar a tener todo super claro para empezar porque perdemos el partido el otro punto es saber escuchar uno cuando escucha aprende y cuando escucha logra entender mejor a la persona cuál es la necesidad que tiene saber preguntar también es parte de eso saber escuchar para saber preguntar y de esa forma saber de qué manera o entender de qué manera alguien desde su lugar puede colaborar en algún aspecto el clima de trabajo y el poder generarlo es esencial es clave para que la gente quiera seguir trabajando en el lugar donde está trabajando somos una industria por un lado por suerte nos falta el trabajo pero por otro lado estamos constantemente recibiendo ofertas de trabajo todos los que trabajamos en tecnología y poder mantener un equipo a lo largo del tiempo implica en parte tener un gran clima de trabajo tener un gran clima de trabajo es comunicación es compartir conocimiento es saber escuchar está relacionado con muchos de los puntos que mencionas y en ese sentido digo hay muchos de estos puntos con los cuales nosotros también nos medimos y Mercado Libre nos mide hay un indicador que dice que dice cuál es el número asociado al clima que hay en mi equipo y tengo tenemos y tengo objetivos que perseguir así que más allá de que estoy convencido de que estos son algunos de los puntos o pilares trabajo porque percibo objetivo lo del ambiente colaborativo lo de la transmisión de conocimientos y es clave lo último lo de que tu compañero de trabajo también es una persona porque nosotros perseguimos objetivos nosotros queremos lograr los objetivos en tiempo en forma queremos construir el mejor producto queremos brindar la mejor experiencia al usuario queremos atender las necesidades del negocio pero también hay del otro lado hay personas yo digo hay personas hablo de tenemos que saber y entender en qué momentos tiene sentido ser flexible o no digo si quieren les pongo un ejemplo antes de la pandemia nosotros teníamos yo tenía la posibilidad de trabajar algún día desde mi casa y en ese sentido yo no tenía un día fijo para trabajar desde mi casa sino que usaba ese beneficio para lo usaba cuando tenía alguna necesidad cuando mi esposa tenía que hacer algún trámite y no se podía quedar con las hijas o cuando alguna de las nenas se enfermaba bueno eso es algo que construimos que construí con mi líder y que intento construir si se quiere con los equipos con los que trabajo les quise dar un ejemplo como para que entiendan de qué manera qué consigo cuando digo qué quiero decir cuando tu compañero de trabajo también es una persona ¿cómo resolvemos algunos problemas o algunas oportunidades que tengamos alrededor del trabajo en equipo del trabajo con las personas es complejo en algunas situaciones donde todos somos diferentes primero con planes de acción ya sea si identificamos un problema o si identificamos una oportunidad es necesario empezar a bajar a entender a relevar los datos la información involucrar a la gente que haya que involucrar para empezar a construir un plan de acción ese plan de acción tiene que tener algunos se tiene que apoyar sobre algunos pilares tiene que ser un plan que sea realista que sea equilibrado que sea personalizado porque queremos resolver un problema puntual no queremos resolver 10 problemas a la vez y si tenemos 10 problemas priorizamos entendemos cuál es más cuál es urgente cuál es menos urgente cuál es más importante cuál es menos importante pero siempre con foco en lo que queremos resolver e intentar que esos planes se cumplan en el tiempo en el tiempo que estimamos en el tiempo que se planificó la resolución para eso vamos a tener que seguramente ejecutar una n cantidad de acciones o de tareas esas acciones van a tener que tener un responsable una fecha límite pero siempre realista equilibrado como decimos personalizado y poder cumplirlo a tiempo que sigue hacer seguimiento una vez que ya tenemos construido el plan empezamos a hacer seguimiento empezamos a tener instancias intermedias donde vamos viendo qué avances logramos qué avances no logramos tener la posibilidad de ir ajustando a la realidad digo siempre un plan es lo que nos imaginamos que va a suceder podemos evaluar riesgos podemos generar asunciones o asancias pero lo que lo que termina sucediendo es lo que pasa en la realidad entonces tenemos que tener y ser flexibles y la posibilidad de ir ajustando y darnos la posibilidad de ajustar eso a la realidad y por último medir digo tiene que tener ese plan la forma de obviamente ser medido pero que a nosotros nos den información para saber si dio el resultado o no el resultado y si no dio el resultado es una aprendizaje es un aprendizaje porque yo el próximo plan de acción que vaya a ejecutar para intentar de nuevo resolver ese problema o esa oportunidad va a tener otra si se quiere quizás otra perspectiva o vuestro formato no voy a ya sabemos que por ese camino no va entonces es algo que por ahí nos pasa nos pasa que definimos un roadmap definimos un plan y en el camino y en el camino nos damos cuenta que no funciona o que no es como esperábamos y tenemos que y nos damos la posibilidad de ajustarlo y de iterar con las iteraciones y los cambios rápidos nos podemos adaptar y podemos ir podemos lograr avances y la velocidad de la adaptación es clave para entornos y dinámicas tan cambiantes como las de las que vivimos en áreas y en espacios de construcción de tecnología y bueno espacio de preguntas ahí espero espero no haberlos confundido les tiré mucha información espero que haya sido entretenida así que nada y David ¿cómo te parece que nos podemos acomodar? no lo que podríamos hacer para que no se haga un barullo tremendo es que escriban las preguntas por el chat y vamos respondiendo de a una ¿sí? ahí había perdón que más o menos yo ya fui viendo quién había preguntado Bruce Elvio creo que era de Mendoza vale vos ayudame moderando si querés las preguntas dale porque Elvio había preguntado algo y déjame ver acá en los comentarios y ahí te comparto la pregunta a ver Elvio pues desde Bruce o Bruce de la escuela de Mendoza había preguntado algo ¿puedes escribir de vuelta la pregunta que no la encuentro? por favor acá está ¿cuántos programadores tienen Mercado Libre? les pregunta mira no estoy seguro en términos de cantidad precisa pero si no me equivoco son como 6.000 perdón programadores programadores como quizás es un subconjunto área de tecnología somos alrededor de 5.000 6.000 personas escucharon bien alrededor de 5.000 6.000 personas vinculadas al área de tecnología ¿no? después había otra pregunta acá de Valle en Más Plus ¿cuál es el proyecto más ambicioso que te gustaría realizar? ¿el proyecto personal o profesional? estimo que profesional así que voy por ese lado no a ver si hay algo que yo tengo en este lugar y si hay algo que por lo cual yo elijo seguir trabajando en Mercado Libre es porque los desafíos son cada vez más grandes me caracterizo por ser una persona inquieta por tener ganas de aprender siempre cosas nuevas y por aportar valor y colaborar sobre todo con mis equipos con otros equipos con otros compañeros de trabajo si querés el desafío más grande para mí es el que está por venir digo hoy ya son súper grandes y súper ambiciosos y los que están por venir van a ser muchos más grandes ¿por qué? porque las perspectivas de crecimiento de uso de plataforma de uso de tecnología van a ir incrementando en el tiempo vamos a tener cada vez más usuarios más gente interactuando más problemas para resolver perfecto acá pregunta Carolina Leiva la secretaria de nuestro colegio López Cordán de Paraná sobre los datos personales intuyo que habla sobre el tema de la seguridad de los datos bien sobre la seguridad de los datos hay un equipo muy muy grande de fraude que trabaja no solamente no solamente protegiendo esos datos obviamente es un trabajo en conjunto entre el equipo de fraude el equipo de seguridad informática el equipo de infraestructura los equipos en los que yo trabajo con los que trabajamos de Machine Learning digo hay múltiples y muchas acciones que se están ejecutando y que ayudan a proteger los datos ahora si quieren les puedo contar qué tipos de 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 abusos o de fraudes estamos viendo que suceden y de paso aprovecho para aprovechamos para que para que lo tengan en cuenta y no vayan a caer en 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 robo de datos que después al fin y al cabo lo que termina en donde termina impactando es en me vaciaron toda la cuenta de Mercado Pago hicieron compras con mi usuario que yo no hice infinitas hay un tipo de fraude que se llama phishing es ph y en vez de phishing como de pescar es phishing eso el fraude que se comete ahí es alguien una persona simula por ejemplo enviar un mail a nombre de Mercado Libre con una con una landing con una pantalla bonita con los colores de Mercado Libre con el logo de Mercado Libre y donde te dice ingresa acá tus datos por una situación X donde a vos te dice che bueno a ver pasó algo Mercado Libre me está pidiendo que ingrese mis datos cuando yo ingreso ese link ingreso mis datos automáticamente esos datos fueron a parar pasan a ser de propiedad si se quiere de la persona que ejecutó el fraude entonces la recomendación es presten atención donde cargan sus datos qué tipos de datos son los que les piden si se quiere miren miren bien la URL la URL que se construye en su navegador si no dice Mercado Libre si no es un sitio seguro posiblemente estén intentando generarles generar fraude con ustedes robarles la información y a partir de eso dinero cuentas números de tarjeta de crédito etcétera etcétera por otro lado hay están empezando a haber regulaciones referidas a datos personales que en algún momento van a llegar a Argentina ya sucedieron en Londres donde a las empresas de tecnología que manejan y gestionan y tienen datos personales de usuarios se les exige un conjunto de políticas o de normas que tienen que cumplir para poder estar para poder si se quiere seguir operando para no incurrir en multas eso es algo que está empezando a suceder en Brasil y si no me equivoco si no están pasando ya en el corto plazo se empiezan a cumplir algunas normas algunas políticas alrededor de uso y protección de datos y seguramente en algún momento llegar a Argentina no sé cuándo bien otra pregunta disculpen que por ahí no sigue el orden en que escribieron pero ahí creo que es una alumna que pregunta ¿qué tipo de estudios son los necesarios básicos para poder tener una oportunidad de poder ingresar la empresa de Mercado Libre? ¿Pondrías esa tecnología digamos? Claro depende de lo que se busque podría decir ¿no? hay empresas que buscan hay empresas que construyen en parte sus equipos a partir de escuelitas entonces te ayudan si se quiere la empresa te da la posibilidad de que vos empieces a capacitarte a aprender y después si la empresa si las personas que están capacitando evalúan y ven que vos tuviste una buena performance que adquiriste conocimiento que tenés que ven buenas habilidades y proyección posiblemente te puedan te puedan hacer una oferta de trabajo Mercado Libre bueno este año por cuestiones de pandemia y demás lo hizo pero yo tengo gente en el equipo que aún no terminó la facultad en los equipos gente que no terminó la facultad y que ingresaron en la escuelita de Medell si se quiere ¿no? son chicos que están en la facu segundo o tercer año de la facu cuarto donde ejecutaron un proceso de entrevistas para para formar parte de esa escuelita y en esa escuelita lo que Mercado Libre les da la posibilidad es de tener dos meses en un proceso de capacitación de todas las tecnologías que utilizamos de tener dos meses capacitándolos y sea con un contrato de empleado corriendo si se quiere ongoing ya habiéndoles hecho un contrato de trabajo ¿no? siendo empleados de Mercado Libre esa es una forma ¿qué conocimientos? si querés les podría te podría decir que cuantos más conocimientos mejor ¿en qué áreas? en el área que aposione y te guste y lo disfrutes porque al final y al cabo desde mi punto de vista tiene sentido si lo que haces en parte te hace feliz o te hace feliz porque lo vas a querer seguir haciendo y más si también te da la posibilidad de tener tu ingreso y de poder mantener tu familia de generar tus proyectos personales etc. no sé si respondí la pregunta creo que depende de lo que se busca depende de lo que busquen las empresas pero siempre mientras más conocimientos tengas mejor sobre todo todo en el área de programación computación todo eso informática exacto exacto de hecho creo que hay un déficit personal en Argentina hay puestos que no se cubren porque falta gente preparada ¿verdad? si si querés si querés te cuento que por ejemplo los equipos que estamos armando ahora están en Colombia porque el tipo de partidos que buscamos y la experiencia que esperamos que tengan ya no las encontramos quizás en Córdoba o en Buenos Aires o en algunos lugares en otros lugares de Argentina donde hay oficinas del mercado libre entonces tiene que ver un poco con que encontramos y entendemos que hay capacidad conocimiento personas con experiencia y buen nivel académico en otros países si querés eso por el lado del conocimiento y por el otro lado le permite a la empresa expandirse y no generar si se quiere dependencias a nivel a nivel situación económica de un solo lugar el poder estar distribuido permite te permite tener otros otra capacidad de de volantazo o de o de cambio si se quiere perfecto pregunta Martín mi amigo que estuvimos juntos ¿cuál es la diferencia más radical en el modo de trabajar que tiene el mercado libre con respecto a Google? si es que la puede responder yo no conozco no sabría responderte de hecho no visité las oficinas de Google visité oficinas de Firefox de algunas otras empresas a ver si se quiere lo que desde mi visión desde mi perspectiva lo que sí puedo contar es lo que yo entiendo lo que yo conozco sin conocer a alguien que trabaje en Google o alguien que alguien cercano pero sí son empresas que tienen su estructura jerárquica pero que son si se quiere de alguna manera horizontales digo yo yo le puedo poner una reunión a bueno es difícil que también me la acepte pero nosotros tenemos espacio donde nos sentamos a charlar y a conversar y le podemos hacer preguntas a Marcos Galperín ¿no? otro de los dueños del mercado libre y tenemos un espacio cada dos tres meses donde nos sentamos con él donde le podemos hacer preguntas donde nos viene y nos visita en situaciones en la antigua normalidad si se quiere nos venir o visitar acá acá en Córdoba la verdad que ya no sé cuántos somos hoy pero debemos ser más de 600 700 personas capaz que eso esté parida pero desconozco cuántos ingresos han habido en este último tiempo pero nos íbamos y nos sentábamos todos en un auditorio y en alguna oportunidad yo tuve la oportunidad de levantar la mano y que me diga ¿qué me querés preguntar? y le pude hacer la pregunta y le pregunté ¿cuándo cuando encendemos la posibilidad de comprar como si fuese un supermercado pero en mercado libre? y bueno él me lo respondió me dice che están en planes estamos en vista las proyecciones esta etcétera etcétera una de nuestras alumnas Abigail creo que es de Quinta si no me equivoco pregunta ¿cuánto gana mensualmente el personal? yo te puedo contar que bueno cada rol y cada persona tiene diferentes hay diferentes roles hay diferentes roles y hay las personas tienen un nivel de experiencia diferente también o pueden tener un nivel de diferencia diferente entonces dependiendo del rol dependiendo de las responsabilidades dependiendo del nivel de decisión y del cuán sensibles sean esas decisiones para para la empresa para los equipos para las personas la experiencia si se quiere es un conjunto de variables que definen tu sueldo los sueldos en tecnología suelen ser buenos de hecho no tendría ningún impedimento de hoy si quisiera estar trabajando para algún cliente del exterior por ejemplo no lo elijo así por eso estoy acá en Mercado Libre pero el sueldo si me dejás ahí David les puedo contar qué es lo que yo entiendo como sueldo o qué es lo que entiendo yo como compensación para mí la compensación se divide en dos partes el salario económico y los beneficios y bueno un paquete súper lindo e interesante que tiene Mary para sus empleados y por otro lado el salario emocional y ese salario emocional está y ahí adentro de ese salario emocional está el clima de trabajo la gente y las personas con las que trabajo a diario la flexibilidad las oportunidades de crecimiento el digo no sé hay mucho ahí adentro los desafíos digo si yo no me siento desafiado no es me baja el interés entonces mi visión de cómo ver el salario o las compensaciones están distribuidas en dos partes en el nivel económico y en el salario emocional espectacular Brisa Ojeda de 5A de nuestro colegio pregunta si hubo mucha demanda en la pandemia ah sí sí bueno revisamos algunas algunas slides ha crecido a ver creo que lo que resume lo que puede resumir en un tweet en lo que ha crecido tiene que ver con hubo días durante la pandemia que se vendió como si fuese un hot sale y no era hot sale entonces comparado a un día normal entonces en un hot sale se vende 150% 200% más que un día normal entonces hubo días de pandemia que tuvieron esos registros y que no estaban no había ofertas o sea ahí tenés un indicador un dato que te da una idea de cómo ha crecido cómo viene creciendo muy bien Elio nuevamente Elio un crack de Mendoza de paso Marila Provincia pregunta si trabajan con otra empresa para emprender desafíos sobre inteligencia artificial y ustedes trabajan con otras empresas trabajamos con otras empresas a ver de hecho yo me sumo a Meli viniendo de una adquisición Meli compra la empresa en la que yo trabajaba yo trabajaba en Maquinalis que era le proveíamos todos los equipos y los servicios en formato de servicio de desarrollo de software los equipos que construían los modelos y los ponían en producción para las diferentes problemáticas el trabajo que hicimos fue tan bueno que Meli decide comprarnos adquirirnos así que la respuesta corta es sí actualmente estamos ahí trabajando también con algunas experimentando con algunas otras empresas que hacen o que construyen soluciones de inteligencia artificial acá pregunta Sonia si hay alguna fórmula o cuál es tu forma para alcanzar el éxito Uff qué buena esa pregunta yo creo que la fórmula es particular no es la construye uno yo siempre me autodefiní como yo no soy una persona brillante yo he trabajado y sigo trabajando con gente que es sumamente inteligente súper brillante que yo admiro y se los digo siempre que tengo la oportunidad que eso está bueno decir no solamente lo que hay donde hay oportunidad sino también poder tener la posibilidad de decirle yo te admiro te admiro por esto por esto y por esto volviendo a lo que les decía yo no me considero una persona brillante no me considero una persona sumamente inteligente como las que conozco como con las que trabajo pero si soy una persona perseverante y que si se quiere suple puedo suplir es eso que yo creo que no tengo con la perseverancia y con la con la perseverancia y con el esfuerzo creo que esas son dos características que al menos a mí me me dan resultado Silvia Corino pregunta desde el punto de vista del organigrama no dice sería interesante que explique quién detecta los problemas desde el punto de vista del organigrama y a partir de así quién construye el plan de acción a ver yo puedo identificar una situación con una persona en mi equipo o con un equipo completo perdón yo estoy asumiendo que cuando se habla de problema es alguna situación interpersonal o de o de motivacional quizás del equipo lo que nosotros esperamos es que el plan lo podamos construir que nos involucremos que todos seamos en parte responsables y que todos podamos colaborar todos los involucrados todos los interesados no digo no hay un responsable todos somos responsables y todos somos responsables en la medida en la que entendemos que es así y que ayudamos a que los chicos que están arrancando puedan generar esa manera de pensar hay personas que ya la tienen sumamente incorporada de che yo te ayudo yo colaboro yo trabajo con vos sin descuidar quizás el foco de lo que esa persona tiene que hacer pero en concreto todos somos responsables yo trabajo en el área de tecnología y no sería responsable si no tengo si no tengo un ojo puesto en lo que necesita el negocio más allá de que hay un equipo responsable del negocio si no puedo acercar o no identifico oportunidades y no las acerco al negocio o al producto digo el mercado libre lo construimos todos cada uno tiene su área de responsabilidad pero no quiere decir que no pueda colaborar y que no sea en parte responsable de tomar un alcance más amplio del que dice mi perfil o dice mi rol o dice el área donde trabajo perfecto según acá hay otra pregunta interesante de Sonia no le he visto la cara a Sonia acá en las pantallitas pero bueno tiene inquietudes muy interesantes dice si un joven universitario tiene un proyecto similar o sea yo calculo que quiere decir quiere emprender un proyecto tecnológico un startup ¿qué consejo le darías vos? yo no no me considero me considero que soy emprendedor dentro del ámbito de trabajo no no la verdad que no he tenido la no he tenido no he generado no he tomado la decisión de emprender por mí mismo entonces creo que creo que están hablando con una persona inexperta en ese sentido si trabajo de cerca con las personas que eran dueñas de la empresa en la que en la que yo trabajaba y la que termina adquiriendo mercado libre la verdad sería irresponsable digo emprender emprender significa tomar decisiones significa generar ideas significa fracasar significa aprender de esos fracasos significa iterar evolucionar pero todo lo digo desde un marco desde el marco de trabajo desde el ámbito de responsabilidad que yo tengo no desde un lugar donde sea responsable por n cantidad de personas que trabajan en mi empresa o que trabajaron en mi empresa así que no sería responsable si se quiere de mi lado responder esa pregunta antes de continuar con las preguntas María Laura que es directora de la escuela Jorge de la Red de la Casa de Mendoza nos pregunta ¿qué tipo de mensaje les darías vos a chicos de secundaria que están estudiando una orientación en computación digamos en una orientación informática tecnológica como para motivarlos digamos ¿qué tipo de mensaje les darías vos? en parte creo que lo que mencionaba al principio no digo sean curiosos estudien intenten aprender lo que más puedan trabajen intentando construir con sus compañeros de cole con sus equipos unidades colaborativas estudien no dejen de estudiar sea el el camino que elijan ya sea estudiar hacer un curso por internet o ir a la facultad ir a la facultad es un poco lo que uno lo va preparando más allá del conocimiento técnico que va adquiriendo uno lo prepara para la vida profesional per se le enseña mucho le enseña de ética le enseña de otras materias que quizás no son el core o lo principal de la de la carrera digo más allá de la programación o más allá de las organizaciones o los sistemas o las redes o cuando hablo de redes hablo del cabrecito la conexión entre máquinas no en las redes sociales los servidores digo a uno lo prepara en la vida yo en mi caso tuve la oportunidad de decidir tomé la decisión hoy si se quiere por un lado estoy donde estoy también gracias a esa decisión que tomé pero por otro lado también tengo el gustito amargo de che cada vez me veo más lejano terminar eso que en algún momento arranqué digo hoy en situación de familia con hijos con hijas así que la recomendación es que estudien que se capaciten que intenten cerrar esos ciclos terminar la facultad arrancar y terminar y que por otro lado digo perseveren perseverancia y esfuerzo al menos eso es lo que a mí me ha ayudado y aprender de los errores aceptarlos a generar conciencia alrededor de eso sobre todo que así uno se autoconoce pedir feedback yo aprendo mucho de lo que los demás dicen que ven de mí porque posiblemente hay cosas que yo por estar enfocado en algo diferente no la ve enrique enrique saboyni pregunta si podés explicar brevemente cómo mercado libre obtiene sus ingresos cuál es el modelo de negocio y a quién le cobre la intermediación y si hay otras fuentes de ingresos a ver un poco en el mapita ese que les mostraba el mercado libre tiene diferentes unidades de negocio y cada unidad de negocio tiene puede generar sus propios ingresos entonces por ejemplo si el mercado libre le ofrece a David un crédito David va a tener la posibilidad de comprar algo que quiera que necesite en la plataforma y empezar a pagar una cuota y esa cuota va a tener un fío un interés y si se quiere es un ejemplo de un ingreso que tiene mercado libre en el área de créditos en el área de pagos existe un fío que se le cobra a cada comercio por ejemplo o a cada persona que utiliza la plataforma para recibir o enviar enviar no pero para recibir un pago por un servicio que él prestó o por un producto que vendió es un porcentaje la verdad que no recuerdo bien después el área de envíos si el vendedor decide generar otorgar la mejor experiencia utilizando los servicios de punta a punta de mercado libre esto es ir y utilizar el depósito olvidarte de tener no sé yo me imagino que si fuese vendedor o si vendiera muchos productos tendría que tener algún lugar en mi casa para tenerlos almacenados entonces si utilizás si decidís utilizar ese servicio donde vos vas y entregás a mercado libre todos tus productos para que ellos lo lo almacenen los organicen los distribuyan seleccionen la mejor alternativa para que al cliente para que al comprador le llegue lo más rápido posible ese producto le genere una buena experiencia digo que te manden un producto con la cajita que dice mercado libre es una experiencia diferente a que si yo lo estuviera enviando porque como vendedor particular porque no tengo ese packaging si se quiere digo ese se implica otro 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 costo y si querés o si se quieren muchos de los vendedores o hay vendedores que transfieren si se quiere toda esa experiencia todos esos esos costos al precio de venta eso es algo que se hace a mí me pasa cuando yo voy acá al kiosco al lado de mi casa y le digo che te puedo pagar con mercado pago ah bueno si es un te dije 10 pesos bueno es un 5% más o un 10% más porque porque le estoy pagando por ese medio entonces de esa forma ellos amortizan o evitan tener que sacar de su bolsillo para pagar el uso de la plataforma entonces en vez de pagar 10 pago 11 pesos una cosa así un ejemplo una pregunta muy interesante que a mí me interesa y con nuestro colegio también ¿no? hacen convenios con escuelas con colegios mirá no estoy seguro si hacemos si estamos muy ligados a la y tenemos vínculo con la con la academia con las universidades con colegios no estoy seguro pero me puedo llevar para consultarlo me puedo llevar para acercarles personas más idóneas y que trabajen en esas áreas que les puedan dar más información por ejemplo perfecto me llevo el puntito cualquier cosa después me avisa y vos Martín le contás a mí por Laura digo ¿no? este bueno un poco ya contestaste esta pregunta que dice si hay posibilidades que una persona pueda trabajar en mercado libre mientras está trabajando en está estudiando programación sí de hecho es tu parte sí correcta acá pregunta mi colega con una de las cosas que organizamos esto con Ángeles Monzón de la escuela de la escuela de Jordán la mejor la mayor demanda es de chicos jóvenes con conocimiento de puntos suspensivos la mayor demanda o la mayor necesidad está en la construir equipos porque los equipos la forma en la que yo concibo y la que concebimos construir equipos tiene que ver con personas jóvenes personas con conocimientos en las tecnologías que necesitamos personas con un nivel de inteligencia perdón de experiencia intermedio y personas con un nivel de experiencia alto ¿por qué? porque esas personas que tienen mayor conocimiento mayor experiencia van a ayudar a que se desarrollen estas personas que recién están arrancando su carrera profesional y vamos a poder balancear la distribución de tareas porque hay tareas que son más complejas que posiblemente una persona con más experiencia sea el más indicado para tomarla y otras que son menos complejas y que le permiten a otra persona de menor experiencia aprender y posiblemente sea esa persona quien lo tome entonces la respuesta corta sería perfiles de tecnología con diferentes tipos de experiencia perfecto mira se está luciendo Laura de Mendoza que hará otra pregunta muy buena vamos Laura ¿ha crecido el porcentaje de mujeres muy interesante programadoras en los últimos años? si ha crecido de hecho trabajamos mucho tenemos muchas charlas workshops referidas a la inclusión referidas a la diversidad y no solo digamos en lo que respecta y en lo que es el significado más grande de esas palabras pero en concreto si en mujeres de hecho me causa gracia porque cuando buscamos gente con mis otros colegas o compañeros de equipo siempre que hay una mujer nos resulta ya un interés extra por ir por conocerla por entender y ayudarla a entender si Mercado Libre y nuestros equipos es el lugar para ella ¿por qué? porque si si se quiere al menos en nuestros equipos de Mashman la mayoría son hombres pero hay varias mujeres y varias mujeres que son súper inteligentes brillantes que nos sacamos el sombrero ¿no? así que ponemos un ojo y le prestamos atención a eso digo ¿no? de tener de que todos tengamos las mismas posibilidades o oportunidades otra pregunta acá de Ángeles de la escuela Jordán dice ¿se cambió la idea de competitividad muy presente durante años entre compañeros a una idea de cooperativismo o sigue presente? no eso te diría que desde mi experiencia o desde que yo comencé a trabajar en el futuro de la tecnología ¿no? siempre lo viví desde el lado de la colaboración y siempre me acerqué a gente que lo viera de esa forma porque de nada sirve guardarme información guardarme conocimiento porque después el día de mañana si alguien más no puede hacer lo que yo estoy haciendo ahora ¿cómo espero poder empezar a hacer algo más complejo más complicado que me permita a mí crecer? entonces digo ese es un ejemplo digo lo ves desafiado de esa forma y decís yo te ayudo yo te enseño porque vos tenés menos experiencia en algún momento yo voy a esperar que vos puedas hacer lo que yo estoy haciendo para yo poder hacer lo que mi líder la persona que tiene más experiencia que yo haga lo mismo conmigo y yo pueda empezar a hacer lo que él está haciendo entonces digo es en cadena se construye en cadena creo sin conocimiento de nuevo mi señora trabajó en el un par de años en el en el en el en la en la en la municipalidad de acá de Córdoba en el área de sistemas y ella me contaba que bueno en esos en esos lugares por ahí hay alguna tendencia de de cuidar su lugar de no compartir información de tener algún recelo pero bueno nada hablo de nuevo de algo que me contaron de algo que yo no viví y lo que les puedo contar es lo que puedo asegurar es cómo lo viví cómo lo vivo y cómo lo lo trabajamos con nuestros equipos desde esos ámbitos de colaboración y compartir el conocimiento que es lo que nos permite progresar crecer resolver el problema del negocio y del producto perfecto acá mira Leonardo un gran compañero de la escuela de Neuquén pregunta ¿qué políticas estatales crees que son necesarias implementar para que el modelo de mercado libre pueda ser replicado en otras industrias? Bueno la verdad que no sé no sé digo pensemos que mercado libre está en todo en toda Latinoamérica y que las políticas de Estado son tan diferentes entre un lugar y otro que hasta ahí se hace complejo depende en qué país si yo puedo rescatar algo que me parece que funciona bien en la industria de la tecnología en mercado libre para ser es el trabajo en equipo es el perseguir objetivos en común en lograr tener una misión y una y un norte de hacia dónde vamos y a partir de ahí que cada uno aporte y colabore desde su lugar desde el rol que tiene con sus equipos etcétera creo que eso es algo que funciona bien y si se quiere el trabajo en equipo está en todas partes ¿no? entonces por ahí capaz que capaz que tiene sentido ver esa otra industria y ver cómo se trabaja en equipo ver cuáles son las dinámicas si son ágiles si no son ágiles si resuelven el problema si no lo resuelven bueno empezar a hacerte esas preguntas cuando te haces esas preguntas empezás a lograr generar conciencia y a identificar si hay posibles problemas una pregunta que acá se me había que la pasé por alto y ahora la retomo está muy buena y hacemos esta y dos o tres más y vamos cerrando que es ¿dónde ves? es otra pregunta de Sonia que también pasó varias preguntas dice ¿dónde ves la empresa dentro de 10 o 20 años y dónde te ves vos dentro de 10 o 20 años? bueno la empresa me imagino me imagino que las lo que yo creo es que todas estas plataformas digitales virtuales cada vez más en el contexto en el que sea van a ir siendo cada vez más usadas por ende las complejidades y los desafíos van a ser cada vez mayores es muy difícil por ahí de decir che va a pasar A, B o C porque vivimos en un mundo de nuevo en la industria de tecnología tan cambiante les pongo un ejemplo en un par de semanas Mercado Libre tuvo que cambiar todo su plan estratégico cuando cuando explotó lo de COVID cuando explotó COVID los los objetivos estratégicos estaban planteados hacia un lugar y se tuvieron que se tomaron decisiones en base a esa situación y y llevó entre una y dos semanas y a partir de eso todos los objetivos que se cascadean de los equipos tuvieron que ser tuvieron que revisarse y modificarse entonces la empresa en 10 años no sé espero que seamos 10x lo que lo que somos ahora y yo en 10 años yo en 10 años voy a tener 46 años en 10 años espero poder tener la posibilidad de seguir haciendo lo que hago seguramente con más responsabilidades con un mayor ámbito de decisión y con equipos más grandes y espero ya tener alguna idea de quizás de bajar un poquito el ritmo pensando en dedicarle un poco más de tiempo a la familia y a las las nenas que ya no van a ser tan nenas me imagino seguir teniendo la posibilidad de viajar bueno nada eso son más cuestiones personales perfecto acá hay otra pregunta que está muy interesante ¿a qué renunciaste para alcanzar el éxito? bueno no sé si me considero una persona no me considero una persona exitosa creo que doy gracias por tener salud en este contexto y por tener trabajo eso es lo que hago y porque mi familia también la tenga una de las decisiones que tuve que tomar fue la de discontinuar mis estudios porque en ese momento mis responsabilidades habían crecido tanto que no me dejaban tiempo para seguir yendo y asistir a clases y esa es una decisión que yo tomé si fue buena decisión o no fue buena depende de cómo lo miremos creo que en el aspecto profesional es algo que me ayudó en el aspecto académico no tengo el título así que ahí esa es la piedrita en el zapato si se quiere de de mi vida perfecto y una esta es la última pregunta es ¿cuál sería lo que ven quienes contratan en el mercado libre aparte de las ganas de aprender las ganas de colaborar en equipo supongo del conocimiento tecnológico ¿qué otras cosas ven a la hora de contratar a una persona? bueno la puedo contar un poquito el proceso de entrevistas involucra a parafiles que están en el área de se llama people en mercado libre y es recursos humanos ellos tienen logran generar una foto del match o de la coincidencia cultural de la persona con la empresa nosotros tenemos tenemos algunos valores si se quiere que son bien fuertes que hablan de asumir riesgos de ser emprendedores de trabajar y divertirnos de de dar el máximo de competir en equipo para ganar sobre esos puntos se apalancan para empezar a identificar si esa persona tiene o no coincidencia con la empresa no contratamos a cualquier persona porque de nada sirve que alguien venga a trabajar y se vaya en los próximos meses porque siempre digo que siempre se apuesta a las relaciones largas y duraderas en el tiempo porque el capital más allá del producto que tenemos el capital uno de los capitales más grandes son las personas que lo construyen o que lo vienen construyendo y el conocimiento entonces hay una persona hay personas que se que se focalizan en entender si una persona tiene coincidencia o matching con con la cultura de la empresa o no hay otro grupo de otras personas que se encargan de evaluar técnicamente a la persona ya sea si estás aplicando para ser desarrollador si estás aplicando para ser líder si estás aplicando para trabajar en un centro de distribución si estás aplicando para alguna alguna área de legales o de comercial o de marketing y después hay alguna o hay otra instancia donde hay algún otro líder que te hace una última evaluación o tiene si querés en mi caso tengo una última charla con las personas que se sumarían a mi equipo como para conocerlo yo ya confiando plenamente en que lo que vieron el equipo técnico que le entrevistó el equipo de recursos humanos que le entrevistó si va pasando por esas etapas ya viene medianamente con un visto bueno es muy raro que algo quizás me haga ruido en ese momento pero me ha pasado donde quizás en la última entrevista alguien me menciona que por ejemplo está esperando que le salga una beca para irse a vivir a Alemania y decís bueno che no cuando como y y ahí es donde un poquito empezás a dudar porque decís che bueno pero los planes no coinciden quizás yo quiero que vos vengas y te quedes mucho tiempo con nosotros o me estás diciendo que en poco tiempo te vas y en Alemania no tenemos oficinas claro ese es un caso real no me pasó ¿y cómo hacen para poder ayudar a los alumnos que están viendo ¿cómo hacen para mandar una solicitud de trabajo? hay una página que se llama yo te la paso después pero hay una página donde se publica o sea exclusivamente de Mercado Libre donde se publican las posiciones que se buscan para todos los países y para todos los centros ya sea de desarrollo centro de distribución etcétera perfecto bueno creo que todos estamos muy agradecidos con vos José te recontra felicitamos te agradecemos por compartir todo esto con nosotros y bueno esta charla va a quedar grabada después yo la voy a subir a mi canal de YouTube le voy a pasar ahí el link a Martín para que lo pueda compartir con Laura con él con toda la gente de Mendoza y bueno agradecer a todos los que estuvieron presentes en la charla invitarlos para el mes que viene que probablemente a través de contactos de José vamos a intentar hacer una charla con un líder de tecnología de Globant que Globant es la empresa de software corregime José si me equivoco la empresa de software más grande de la Argentina y otro de los unicornios exacto claro otro de los unicornios de la Argentina así que bueno ya vamos a estar invitando a todos los docentes vamos a estar invitando también a la gente de Mendoza que se pueda sumar y vamos a participar en una charla con alguien de Globant queremos en la medida de lo posible hacer una serie de charlas en el colegio en el López Jotán de Paraná queremos hacer una serie de charlas con referentes de los unicornios de Argentina y de las empresas más importantes del área tecnológica o con gente que sea referente del área tecnológica así que bueno les agradecemos a todos José a ti te mandamos un saludo grande a ver las manitos de ti te hacemos un saludo a José muchísimas muchísimas gracias a ustedes la verdad que nada es un gusto a mí me encanta poder hablar con la gente y si y si les aporte algún granito de arena o algo de valor o encendí alguna llamita de interés nada yo con eso ya estoy me siento me doy por satisfecho hay varios alumnos que te están viendo y creo que de esta charla nos va a motivar a participar del mundo de la tecnología excelente excelente no una cosa nada más para cerrar hablo siempre con todos los chicos los alumnos de mi clase es que vivimos en una etapa donde el crecimiento de la tecnología es exponencial y donde ya no se va a poder sostener los trabajos como se sostenían por ahí a largo plazo sino que vamos a estar tener que estar aprendiendo toda la vida quizás uno de los valores más importantes que tenemos que desarrollar es aprender a aprender o no José seguir constantemente aprendiendo correcto constante porque es tan grande se mueve tan rápido y si no tenés la posibilidad de adaptarte y aprender perdiste bueno profes damos por terminada y chicos de alumnos damos por terminada esta charla después lo voy a subir a mi canal de youtube David Magalquian en youtube te paso suscríbanse es un canal de tecnología con énfasis en educación y bueno gracias José una vez más por todo te agradezco un montón y bueno te mandamos un cordial abrazo saludos a todos abrazo a todos gracias chau 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 ¡Gracias!